Mucha gente piensa que este es un trabajo súper fácil y eso es el vídeo del día de hoy, como un poco del detrás de cámara que hay en YouTube que mucha gente no lo ve. Esta es una bicicleta eléctrica que me fascina primero porque se ve súper todoterreno y lo es. Hola, ¿cómo estás? Hoy te saludo desde California. Estoy en la ciudad de Los Ángeles. Yo sé que es una ciudad que muchos de ustedes quieren conocer, que mucha gente en el mundo está así como loca por visitar y yo estoy súper agradecida de estar aquí el día de hoy. Estoy en una de sus calles. Esta es Pacific Avenue o Avenida Pacífico y viene para acá porque hay este camino donde la gente pues suele venir a caminar, a hacer ejercicio. Y una de las cosas que yo siento que hay que hacer en YouTube cuando estás haciendo YouTube es hacer ejercicio como para liberar estrés porque mucha gente piensa que este es un trabajo súper fácil y ojo, si lo comparamos, no sé, con una persona que está haciendo un trabajo de obrero, por ejemplo, obviamente esto es como mucho más fácil. Estás sentado en una computadora, sales a viajar y grabas, pero también requiere un trabajo intelectual que a veces puede causar estrés y eso es el video del día de hoy, como un poco del detrás de cámara que hay en YouTube que mucha gente no lo ve y del cual muchos no hablan. Y sí, crear contenido puede ser muchas veces súper estresante, entonces por eso es como, ¿sabes qué? Necesito un respiro, hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio, hay que botar todo eso. Y aquí en California el clima está súper intenso, o sea, la temperatura está aproximadamente a 35 grados. Eso es un calor extremo, necesitas estar todo el día tomando agua, manteniéndote hidratado y quizás por eso hoy no voy a caminar, sino que vamos a andar en bici. Y quiero aprovechar esto para enseñarte una bicicleta eléctrica que me mandaron y que estoy súper contenta de tener. Y bueno, voy a hacer un pequeño review también de esta bici para compartirlo con ustedes porque creo que está increíble para eso, salir a pasear, liberar estrés. Por supuesto que aquí está Chris. Hola, hola. No podía estar en California sin Christopher, esta es su casa. Claro que sí. Esta es su ciudad y tú habías salido por aquí en bici antes. Sí, pero en Beach Cruiser ahora tenemos bici eléctrica. Bici eléctrica. Por aquí está la bici de Chris, mira, es el modelo GT20 de esta marca Coswheel y me encanta tu bici, es amarilla. Es amarilla, negra, tipo Batman. ¿Tipo Batman? Está cool. Ok, y la mía es tipo qué? La tuya es tipo... Gatúbela. Gatúbela. Ok, tipo gatúbela. Aquí está la gatúbela, se las quiero presentar. Mira, hasta tiene aquí la etiqueta que viene protegiendo al logo que no se la he quitado. Así de nuevo está mi bici y es que hoy la estoy manejando por primera vez ahora. Yo te digo algo, yo soy un poquito cobarde manejando bicicleta porque yo aprendí a manejar bicicleta después de los 20 años, o sea, como a los 22 por ahí. De chiquita nunca aprendí a manejar bicicleta. Entonces sí me causa un poco de ansiedad salir a las calles y manejarla. Por eso vinimos a este paseo de bicis que está, como puedes ver, súper solo. Yo creo que la gente a esta hora está oculta del sol. Aquí están tipo Asia, no salen sino hasta la noche. Pero bueno, vinimos aquí para relajarnos un poco, aliviar el estrés y usar la bici. Esta es una bicicleta eléctrica que me fascina primero porque se ve súper todoterreno y lo es. O sea, tú con esto puedes andar en tierra, puedes andar en asfalto. Me encantaría para una ciudad como Caracas donde hay colinas y pues el modo eléctrico te va a ayudar muchísimo. Tiene por aquí unos controles con el botón de encendido que te prende esta pantallita y en la cual tú puedes ver los viajes que has hecho y los kilómetros también que has hecho. Mira que esta tiene 5.8 kilómetros y este es el contador pues de los kilómetros, el nivel de batería. Y acá en este control tú puedes subir la velocidad, puedes bajar la velocidad. En este botón mira lo que pasa. Puedes prender la luz. Ahí ves cómo se prende. O sea que si la usas de noche, tienes tu lucecita para tener totalmente seguridad. Algo que también me encanta es que tiene luces de cruce. Mira esto, allá tengo el control. Yo la prendo por aquí. Bueno, ahorita no se ve mucho por el sol. No creo que sí lo puedes apreciar. Allá está prendida la luz izquierda. Allá está prendida la luz derecha. Este es el agujerito donde la pones a cargar. Es un enchufe normal de 110, nada de corriente extraordinaria. Ahí la dejas cargando y también viene con una llave que tienes que insertar aquí para cargarla. Y bueno, yo supongo que por medidas de seguridad, ¿no? También para que si la dejas en la calle, tenga su llavecita y no venga cualquier persona a agarrarla. De hecho, la de Cristiana, la llave puesta. Y eso es algo muy importante, sobre todo en lugares como California, donde están ocurriendo muchos robos. Sí. No lo digo yo, lo dicen las noticias, ¿sí o no? Le dicen todos. Cada noche. La noticia, cada persona. Cada noche. Hay algo nuevo en las noticias. Cada noche, cada día. Aquí, hace como una semana se metieron gente al Nordstrom a las 2 de la tarde y robaron prácticamente toda la tienda. Es una locura. Sí, la verdad que es una locura. Esa realidad de California que muchos no sabemos. Y bueno, así también es como la realidad de los creadores de contenido en YouTube que mucha gente no sabe. Yo les estaba diciendo que puede ser estresante. ¿A ti te causa estrés hacer videos o no? ¿O para ti es relajado? Más estrés que diversión. ¿Más estrés que diversión? No, pero estoy... ¿Cómo se dice? ¿Exagerando? Agradecido de todo. Esta es un buen trabajo, me gusta. Sí, sobre todo el canal de Chris ha crecido muchísimo desde hace un año y medio. Más o menos, dos años. Ha sido una locura y es un ejemplo de que todos pueden hacerlo. Porque, ¿cuánto tiempo estuviste tú haciendo contenido hasta que como que ya el canal fue fuerte? Dos años y medio. Dos años y medio. Así que no... Que no paré y no estuve ganando ningún dólar. Y después, sí, comenzó de como subir poco a poco y después ya uno aprende lo que funciona, lo que no funciona. Y pues después ya se comienzan a funcionar los videos porque ya sabes lo que quieren verle la audiencia. Y a ti, ¿qué es lo que te causa estrés de hacer YouTube? Todo. ¿Lo que más te causa estrés, pues? El minuto que pongo publicar un video. Porque uno no sabe si va a ir bien, si la gente le va a gustar, si vas a caer mal. Todo eso. Y pues, estás publicando tu vida con el mundo. Tu cara al mundo. Y uno no lo piensa, pero... Puedes alcanzar todo el mundo por YouTube. Y pues sí, es muy loco porque a veces subes un video, ves quién lo vio y hay gente de... No sé, un país como Brunei, como Camerún, de África. Que ni sabes que existe. Sí, y es una locura, pero sí, me encanta mucho este trabajo. Y siento que si balanzas bien el trabajo, como cualquier trabajo, el trabajo con tu vida personal y también haciendo cosas como, ¿cómo dices? Para tu salud mental, que puede estar bien. Sí. Ok, ¿y qué haces tú para desestresarte? Comer. Ver películas no es porque te quedas dormido. Comer. Comer. Ese no vale, Chris. Ok, me meto en bici eléctrica, ¿cómo está? Ok. Mira, los que me han seguido por Instagram saben que a mí me encantan las bicis eléctricas. Cuando llegué a Venezuela, después de haber estado en Madrid, porque fui a operarme de mis cirugías del IPM y me quedé atrapada por la pandemia, cuando llegué a Venezuela empecé a andar en bici eléctrica. Pero nunca había tenido una, entonces, esta es mi primera bicicleta eléctrica. ¿Qué les parece? Coswheel me la mandó y dije, bueno, ¿por qué no aprovechar de hacerles este video? O sea, no es un... este no es un video que ellos me estén pagando. Simplemente me enviaron la bicicleta y mira, si te gusta, haz un videíto, o sea, compártelo con tu gente. Y yo dije, pues la voy a probar. Hice un primer viaje. Como pueden ver, la bici está nueva, solo tiene 6 kilómetros, así que no ha andado mucho, pero me gustó. He andado más que todo en la misma calle de la casa donde nos estamos quedando. Y me gustó, dije, ok, pues vamos a compartirla. Me gusta mucho que tiene este compartimiento donde puedes poner como una botellita de agua, pero tú sabes que yo como no puedo andar sin cartera, pues pongo aquí mi cartera o mi coalita. Las ruedas son súper resistentes. Me encanta que tiene la palanquita para sostenerla, entonces la puedes parar en cualquier lugar. Y estos son, por supuesto, los frenos. Mira los cambios, tiene 7 cambios y aquí está este pedazo de la palanca. Es un acelerador, entonces casi que parece una moto. Yo creo que mi paso después de la bici eléctrica va a ser tener una moto o aprender a manejar moto. Porque cuando uno viaja a países como Tailandia, ¿qué hace la gente? Tarentan motos. Alquilarse una motico, un scooter y así andan por todas las islas. Entonces yo no puedo. Si lo hago, voy con Christopher de copiloto. Pero a veces es como que, ay, mira, es algo que quiero aprender en mi vida, andar moto. Creo que también esta es una buena opción para prepararte a eso, la bici eléctrica. Y si no, pues simplemente para andar por las calles, en este caso las calles de Los Ángeles. Chris, ¿qué era esto? ¿Una vía de tren por aquí pasaba? ¿Para el tren o no sabes? Pues mira, en el año 1789 llegó un... Creo que está inventándolo. Mentira. Bueno, la ciudad de Los Ángeles era súper famosa por los trenes. O sea, este era un lugar donde muchísima gente llegaba en tren al centro de Los Ángeles. Creo que en el downtown está la estación. Sí, el Union Station. Y bueno, supongo que este era uno de los... De esas vías del tren. Así que qué bonito que estamos en un lugar también súper histórico. Mucha gente a veces cree que Estados Unidos es puro... Centros comerciales y venir a comprar, pero no. Es mucho más que eso. Aquí hay un montón de parques nacionales preciosos que tenemos que ver. La ciudad de Los Ángeles tiene tantas cosas bonitas por ofrecer. El observatorio, los museos. Y siempre me impresionan las palmeras. O sea, mira, eso no es mentira. No es de películas. Están por todos lados. Allá hay más. Por aquí hay más. Y hay calles donde están así, en fila. Pero seguido. Derecho. En fin. Me voy con mi bici a seguir rodando por la ciudad de Los Ángeles. Me gusta mucho conocerla de esta manera. Y bueno, voy a hacer el recorrido aquí. Que no te lo grabo porque, como te digo, primero mi seguridad. Yo soy de esas personas que no suelta el manubrio de la bici. O sea, yo tengo que tener mis dos manos en la bici para poderla andar bien. Si no, de verdad, créeme que con una mano estaría grabando y con la otra andando. Pero eso me causa mucho estrés, mucha ansiedad. Así que para mí, lo primero es estar tranquila. Y esto es acerca de desestresarme, ¿no? De desestresarme. Entonces, me voy con mi bici a andar. A lo mejor Chris me puede hacer algunas tomas mientras estoy andando. Luego yo se las hago a él. Pero, ¿estás listo para hacer nuestro recorrido? Listo. Ok, vámonos. Porque ya viene el calor, ¿verdad? Gracias por acompañarme. Ya la temperatura está demasiado fuerte. Tenemos que hacer esto y luego ir a escondernos. Gracias por haber visto este video. Quédate pendiente porque voy a estar haciendo, por supuesto, nuevos videos de otros viajes aquí en el canal. Si quieres tener una bici eléctrica como la mía, abajo en la cajita de descripción te dejo el enlace. Mil gracias a Coswell por estas bici eléctricas. Gracias, Chris, por siempre recibirme en Los Ángeles. Y gracias a ti por ver este video. Chao.